En esta esquina, para demostrar que el verdadero amor sí existe, con 84 años llega Sofía Calle. Y en esta esquina, el orgullo Faisa conquista su espacio en la voz senior con Mamita. Que comience la super batalla ahora. Sí. Ay, mi bien, que no haría yo por ti, por tenerte un seguro, alejado del mundo, cerquita de ella. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Ay, mi bien, no te olvides del mar, que en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi bien, no te olvides del día que separó a tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Ay, mi bien, mi bien, no te olvides del otoño reverdecen, como el amor que siento yo por ti. ¡Qué buena canción es! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Minty, vamos! Regálame, triplecito, una melodía Quiero hacer un bambuco para el recuerdo Yo le pongo los versos y la armonía Y los dos le pondremos el sentimiento Apúrate, triplecito, que estoy ansiosa De decirle a mi tierra cuánto la adoro Vamos, pues, viejo amigo, cantemos juntos Y que se oigan tus notas por todo el mundo Mi tierra, la que ayer me vio nacer Tiene olor aguardiente, atrapicha y café La quiero si estoy lejos con mis ganas Como quiero a mi ruana y a mi viejo carrié Soy país aventurero y soñador Tengo finca en el cielo y un negocio en el sol Mi orgullo es mi ancestro montañero Para todo soy bueno y en amor es mejor San Jerónimo, la tierra que me vio nacer ¡De salud! Mi tierra, la que ayer me vio nacer Tiene olor aguardiente, atrapicha y café La quiero si estoy lejos con más ganas Como quiero a mi ruana y a mi viejo carrié Antioquia de mi patria corazón Cuando digo tu nombre se estremece mi voz Por toda tu grandeza y hermosura Ya no hay duda ninguna Antioqueño es mi Dios Por toda tu grandeza y hermosura Ya no hay duda ninguna Antioqueño es mi Dios Muy bien, qué buena presentación La música existe para mover fibra Sí, la afinación es importante Sí, la melodía es importante Pero si la música no llega Dedíquese a otra cosa Y estas personas han logrado Que uno sienta esta cosa aquí Y uno puede decir Nos sentimos bendecidos y agradecidos Estoy... Honrado Ajá, estoy honrado Estoy al borde del desmayo, de la emoción Mis señoras preciosas Ha sido una belleza tenerlas Y conocerlas y trabajar con ustedes Nosotros nos volvimos locos Y estoy seguro que Colombia sintió lo mismo Gracias Se me cae la baba, señora Se me cae la baba Sofía, yo la estaba escuchando a usted Yo estaba aquí conteniendo el llanto Gracias No, de verdad Usted canta con un sentimiento Y con una cosa que emociona de verdad O sea, aparte está hablando de un amor, ¿no? Que dura toda la vida Nos traslada usted a la historia de amor que usted vivió Del amor tan grande que usted tuvo Y yo creo que todos aquí esperamos un día tener un amor así, ¿verdad? Gracias por emocionarme, gracias Bien bonito Hermoso Yo tuve la mala racha de que perdí mis abuelitas muy joven Cuando estabas cantando fue muy fuerte porque hubiera sido muy lindo verlas cantar Ah, Jason Gracias Entiendo tus sentimientos Es muy claro las emociones que han generado ustedes en esta super batalla La suma de este par de personajes tan hermosos con ese par de canciones ha producido este momento tan emotivo y tan especial La felicito profundamente por la valentía, por la inspiración que son para tanta gente Porque con 84 años En el caso tuyo, Sofía Pararse en un estudio de televisión frente a las cámaras, las luces, toda la gente Y así plantadita como estaba ahí con su mano en el pecho Elegante como ambas, están elegantísimas Yo, si a los 60 llego así, firmo ahora Pero no hace falta llegar a los 80, estoy La verdad, fascinado Fue un placer conocerlas y ojalá volverlas a escuchar pronto a las dos Gracias Bueno, Jesús, la pregunta más difícil de la noche que es ¿Cuál será la voz que ganará esta super batalla? Uf, primero que nada, de verdad que, mis señoras, a eso se viene este programa A sentir, a disfrutar, a compartir música, a compartir emoción Así es Y eso lo lograron esta noche, pero con creces Ha sido de los momentos más lindos que hemos tenido Gracias Gracias De verdad, de verdad, en la competencia Bueno, ya venga Jesús Ya Con el dolor de mi corazón El equipo Jesús Navarro en esta ocasión se queda con la voz de Sofía ¡Sofía! 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 ¡ que así lo hayan sentido. Así fue, se lo aseguro. Y bueno, no, maravilloso, rico, estoy feliz. ¡Ese aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Lo hiciste genial! ¡Bravo!